Aquí, Juana, la cubana, baile, como Juana, la cubana, las chicas pequeñas. Aquí, Juana, la cubana, 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 las chicas pequeñas. Aquí, Juana, la cubana, 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 la cub Porque tienes que mover el cuartito Baila como Juana la Cubana Venga como yo bailo, te quedas a la quinta de la mañana Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana ¡Sí, señor! Háganle una rueda, Juana Porque yo me he hecho a bailar Esta morena cubana Nos pasará a la ciudad Baila como Juana la Cubana Pero yo no me hago porque soy tan de la pura Porque bailando ya estoy bien a donde quiera Con esta base con su nuevo en la chetera ¡Sí, señor! 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 ¡Suscríbete al canal a sus letras! de aquí para allá, de allá para acá un pie para adelante, un pie para atrás un poco para adelante, un poco para atrás ¡Rica! ¡Baila como Juan a la cubana! ¡Es un espacio! ¡Es un espacio! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Baila como Juan a la cubana! ¡Baila como Juan a la cubana! ¡Ahí ya! 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 ¡Ahí ya!